Muy buenas a todos chicos Rikual habla, bienvenidos a mi canal Y al capitulo final de Crashmoonsanity Estamos en el capitulo 20 y este sera el capitulo final De la serie, chicos Acabaremos el 100% del juego, como ya sabéis Solamente, bueno, nos quedan conseguir dos gemas Bueno, tres de este nivel, descenso rocoso Las cuales, bueno, vamos a conseguir ahora Así que, vamos a ver como demonios Accedíamos a ese nivel, creo que era por aquí Por esta plataforma, tenemos que ir al A lo que Cortes llamaba el secotron Esto esta por aquí arriba Así que nada chicos Esto ya, bueno, se va a acabar No se cuanto durara el capitulo Pero, bueno, se va a acabar pues muy rápido Vale, porque son tres gemas y tres gemas Se van a conseguir rápidamente Así que Por ahora Crash, pues como que se va a acabar A ver, tenemos que ir aquí, aquí dentro Bien Saltamos esto Y ahora si no me equivoco, estamos en otra parte del juego ¿Verdad? A ver Vale, si, fijaros, estamos en esta parte Isla Locados, el nivel este Y desde aquí Se podía acceder a este nivel Al descenso rocoso Creo que era por aquí Veamos, si no es por aquí, es por el otro El otro sitio Que va a ser que sí Sí, porque me acuerdo, tenemos que montar Una plataforma Que subía Por aquí no hay ninguna Así que, vamos al otro extremo Que seguramente esté ahí Vamos, ¿a qué esperas? Ábrete a esa puerta A ver, creo que está a la izquierda Esta es, sí Esta nos lleva a la parte más alta Que es justamente A ver dónde está Bueno, aquí no se ve creo Bueno, sí, fijaros, ahí está Ahí arriba hay una Una pequeña grieta, no sé si la veis O un agujero grande Pues ahí nos lleva a esto Muy bien, a ver Fijaros que el máximo de vidas que hemos conseguido Hasta ahora han sido cuarenta Cerca de cuarenta Treinta y ocho vidas Si no me equivoco Luego después empezaron a bajar drásticamente Todas las vidas Hasta que bueno, hemos acabado Más o menos con diez Cinco Hija Quince, no más Pero en fin Tenemos que hacer algo Piensa Cortex, piensa Vale, vamos a ver Veamos, cuántas gemas nos quedan Nos quedan tres, hemos dicho Nos quedan las dos primeras Serán, a lo mejor será la gema amarilla Y la gema roja Y nos queda la segunda gema gris Vale Pues venga, vamos a por ellas Una de ellas, creo que estaba justamente donde había un camino lleno de nitros Por encima se podía saltar Vamos a ver si ahora lo vemos Y saltamos por encima A ver Vale, aquí justamente es Bueno A ver Necesitamos morir, pues Como que mejor A ver Vale, ahora me como estas Joder Pues si que empieza bien esto, si Hostia puta A ver A ver, vamos a ver Vale, a ver ahora Ahora, muy bien Ahí esta la gema Fijaros Esa es más amarilla, vale Y ahora si no me equivoco Más adelante hay otra Hay otra Otra pila de nitros En la cual se puede saltar por encima Nitros o TNTs Creo que son TNTs Pero bueno En tal caso, saltando por encima pues Nos lleva a otra gema Justamente aquí, vale A ver Mierda Si fijaros, mira ahí esta La gema roja Pero es un poco complicado esto Hostia puta Ahí va, me caigo Joder Venga A ver Madre mía, que dolor cortes Que dolor por dios A ver, a ver, a ver Vale, perfecto Hemos entrado Hemos entrado muy mal ahí Pero lo hemos conseguido Vale Una gema más Nos quedan una Una gema solo Una gema y tenemos el 100% Chicos, vamos a ver A ser posible entramos perfectos No desmontados A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, bien Hemos entrado ahí de una forma un poco rara Pero... Vale, muy bien chicos Las tenemos todas 100% Muy bien Vale, pues No se si podemos ver aquí Ah si, mira, 100% Aquí esta A ver Vale Lo que no se es porque no tiene audio No se si... No, es imposible que no tenga audio esta escena Supuestamente No se, a lo mejor Si pasamos a este nivel Quizás Nos dejan ver, bueno La secuencia final Pero... Es que esa secuencia ahí del menú Que hemos visto es un poco cutre, ¿no? Porque no tiene sonido Y aparte no es... No es propiamente dicha de una escena final Porque solamente ha aparecido Crash ahí Con una espada dándole... Espadazos al aire Y eso como que no... No pertenece, ¿no? A una secuencia final Pero así es cierto Así que, a ver Por aquí Muy bien, aquí acaba esto ya A ver Vamos a ver No, es que no tiene audio No tiene siquiera audio Aparte de por si es una mierda de escena Nos la deja sin audio No se si será por el juego O directamente porque no... No tiene audio esa escena Pero bueno, en fin Vamos a probar a hacer otra cosa, chicos Vamos a probar A pasarnos el juego otra vez, ¿vale? Voy a hacer de... Bueno, el último corte Voy a vencer ahora al jefe final Que además está por aquí cerca, me parece Y después... Bueno, veremos a ver si aparece... Dicha escena del 100% Porque es que eso... No me convence Es que esa escena es muy cutre Ya que hemos visto esto en el menú Es que no... No tiene sentido Vaya, así que... Voy a cortar, ¿vale? Voy a pasar al jefe final Y a ver si... Bueno, vemos una escena diferente A la que vimos antes Vale, pues al final nada, chicos Al final no hay escena... Escena secreta Ni... Ni perfecta, ni nada El juego está pues igual Lo he completado Y la escena que vimos La cultura final pues es esa, chicos No hay... No hay una escena... Una escena aparte Es exactamente igual Así que nada, pues... Hasta aquí el 100% Lo que no sé es... ¿Por qué demonios han puesto esto tan simple? Esta... Esta minisecuencia tan simple Es que sigo sin entenderlo, la verdad Pero bueno... En fin... Aquí acaba la serie, chicos Está todo ya completo Con todas las gemas En todos los niveles Así que... Ya poco más... Aquí se acaba la serie, chicos Así que nada Muchísimas gracias a todos Los que la habéis visto Los que habéis ido comentando Durante todos los capítulos Estos 20 capítulos Y nada Próximamente pues nos veremos En otra serie, chicos Un saludo para todos Gracias a los que habéis visto la serie Y hasta la próxima